Ay, 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 ay. Amal, vamos a hablar con él. Con el señor. No, una preguntita. Díganos, de lo que se le acusa, ¿qué es lo que está pasando? Díganos. Sí, pero ¿qué fue lo que pasó en sí? ¿Se le acusa de una...? No, eso no es verdad, barón. Eso no es verdad. ¿Se le acusa de supuestamente violar a una niña de cinco meses? No, 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 barón. ¿Pero habían dicho que la dejaron la jana sola con usted? No, jamás en la vida. No, jamás en la vida. No, jamás en la vida, eso no es verdad, barón. ¿Ella es familia suya? ¿Cuál? ¿La niña? ¿Es familia suya? ¿Cómo se llama el señor allá? No. ¿Cómo usted se llama? ¿La niña no es familia suya? ¿Damián qué? ¿Damián qué? Damián Brito. ¿Damián Brito? Damián, pero... ¿Es familia suya, la niña? No. ¿No? No, porque yo no soy de eso. ¿Y por qué se le acusa de que supuestamente la jana suya? Yo vivo trabajando. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 56. ¿56? 56. ¿Según usted, nunca le ha puesto la mano esa mujer? No, nunca, varón. Nunca. 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 Nunca, varón. Pero no, nunca. Ok. No, no. No fue el otro. No, no. Esa es la mochila. Esa es la mochila. Esa mochila es que... Esa mochila no es mi... No estamos aquí. ¿Ese es el otro? Sí, ese es el otro. ¿Ese es el otro? Sí, ese es el otro. ¿Ese es el componente de él? Sí, ese es el otro. ¿Ese es el otro? ¿Ese es el otro? ¿Ese es el otro? Ok, está bien. ¿Cómo, cómo?